que hoy quería probar eso es lo que voy a encontrar esa canción hablaba yo El link Espero pasar a lo mejor el link ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si hacía un directo, porque tenía pensado hacer un directo de Spark, ¿cómo rayos lo iba a hacer? Porque la composición no tiene para micrófono, así que no hace un problema. ¿Cómo iba a escuchar yo? Pero también se me ocurrió un plan, pero a la misma vez creo que podía ser... Resulta armado. Al de que me llegara doble nomás. Eso me pasa a mí a veces. Algún día le apruebo, algún día. Yo estoy aprovechando de que mi internet está estable, un momento. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. ¿Hay una demo de Shovel King? No, porque si no... Porque si no les doy una probadita. No, porque si no les da bien la prueba, ¿verdad? No, cuando les da bien. Bueno, no, puedes ver el bug. No, lo sé. Yo creo. O sea, básicamente en pantalla grande. Y después te vuelves a enfrentar a sí mismo caballero, pero súper fuerte después. La verdad que el video se parece mucho a ti, pero versión Shadow. ¿Por qué cuando hace la pala para abajo me recuerda a Link? Me recuerda mucho a Link. Bueno chicos, Clank vuelve a entrar un rato, mientras yo jugaré. Que no. Tal vez ya fue silenciado y eso. Bueno, tampoco es que haya muchas personas. Así que... Ya todavía hay un video en directo. Ok, eso fue un sueño el que... ¿Tú? Au. A vuelta. Si no tienes una interrupción, no sé dónde vives. O sea, básicamente te vivías solo. Yo también tengo interrupciones porque parece como si nada. Cortadas. Ya sabes. ¿Qué cosas? Depende porque si para mí es un ruido de allá, pues... No, no me molesta mucho. No sé a las personas. No sé a las personas. Uh, este mapa me recuerda mucho al Mario 2. Por favor. Ya sabes, yo siempre vivo atrasado. Pues es un juego, pues, eh... Pregunto, ¿de tanto correr en la armadura no tendrá calor? Yo digo, yo mismo. Y... ¿Por qué rayos en...? En la pantalla de carga, dice cuando el guapo va a cargar al equipo Megaman, piste en Pedro Reddy te dice... ¿Estamos? En forma de pregunta. No sé. 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 Falta que no me... Que no me la pala hiciera un buster y ya está. No. ¿Qué te han de decir? ¿Cuánto momento dura el juego con cada personaje? No sé. Paras... ¿Le tengo un mg en otro directo? Tienes a hacer maño en otro directo. No sé. Sí. y la transición es tipo sí a los Megaman, no se acuerda mucho. Puede ser que se llevó los cargos peratos. ¡Ave marino! ¿Quién no se llevó los cargos peratos una vez para antes de probarlo? Porque imagina que si quieres probar un juego y te da cosa comprarlo. Es mejor primero dejarlo que te anda. Si ves si te anda, pues allá tú. Por ejemplo, si yo me compré la Season Generation, me gastara ahí pico de dólares y después no me andara para nada. No sé. No sé. Es que, más o menos está así. Tengo los en Gen Age y entonces me los compré, pero no los puedo jugar. ¡Esto es la triste vida! ¡La triste vida! Dice Lecter. Muy buenos amigos del canal. Dice Lecter. ¿Ese es un emu? ¿Un emulador? ¿Estás encallado o...? O respondo yo. ¿Qué dice que no? El juego es básicamente ejecutable. No es el emulador. Estoy hablando aquí como tontito solito. Siempre el clan me quiere dejar avergüenza. Hablando como si en... Como si no... No voy a nadie más más. No, directamente estoy jugando desde el PC este juego. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Al menos un dos núcleos para poder jugarlo bien. No te das cuenta. ¿Dos giga ram? También por ahí. No te pide nada. ¿Vente a un 4 este juego? Sí, igual pide lo suyo si uno no tiene un PC de papa. ¿En serio? Clic中國 quiere que diga... ¿Que significa ALB juntos? ¿Quё? ¿Que significa? ALB juntos. Así como diciendo ALB... En general, no digas esas cosas. Me viene así. Y algh... Este es de... el Wii, si pregunto. ¿Por qué siempre aparece un personaje en un tipo de fogata? Sí, Selexter. Eh, me tengo que ir, no porque siempre cuando estoy en sus directo, pero me tengo que ir. ¿Qué? Ok. Espero que cuando vengas ya esté... todavía siga el directo. O sea, no quiero que Clank se tarde, pero... Hacemos la posible. Yo como siempre me oigo mal, porque nunca me pongo bien cuando estoy contigo. Cosas mías... Lekster de Lekster Aunque te llamabas Lekster ya están... Wow, los enemigos sí que son... Cosas tipo... Por ahí robots grandes a los tipos... Pero a veces no puedes saltar Qué tal vez más... Qué tal vez más que te cae... Qué tal vez más que te cae... El Maiti... Estás maldito... Ravik lo hais llamado Maiti... ¿Es un Mega Collection o algo así? Si parece que lo querría. Se nos pregunta que no va a salir tal juego de Mega Man con su colección. Si, juego en Mega Man pero no tanto a lo mucho. Ya sabes, la única vez que jugué, bueno, grabé esto fue con, si no mal me acuerdo, en Mega Man X3. De Mega Man Unlimited, cual otro más, no me acuerdo. Perdón, si estoy perdiendo mucho, porque literalmente no me acuerdo casi nada de juego ahora. Bueno, ese clan que si lo ven perdiendo mucho es porque ya no se acuerda que nada del nivel. Bueno, continuamos la casi partida nueva, o sea, como jugándolo casi por primera vez. Y se me olvida también ese sistema de las pesas. No, tranquilo, si ahora, ahora me escucha yo pego. Pero estoy, ahora si estoy oscuro cargando. Estoy tan malo. Está bien. Mira, casi le, casi le engordo, ¿no? No, bueno. Bueno, decí que yo tardo en verlo. Tardo en verlo, yo siempre estoy atreado. En verte. Esa cosa que haces como tipo, saltas y te vuelves como un pantamín o tal, ¿no? Si fuera un emulador ya el clan estaría usando puntos de guardado Eh, ¿sabes con qué gear está hecho? O sea, ¿con qué motor está hecho este juego? ¿Tú qué crees que sería uno? No importa qué engine fuera, aunque puede ser nuevo, pero, digo, si son un engine como Multimedia Fusion Game Maker Sinceramente, conozco ese Mega Man, que es bueno, parecía un Mega Man, ese llamado 20X Bueno, para mí usaba Game Maker, porque en lo que tardaba en cargar, te dejaba un tipo de imagen de carga, para mí usaba Game Maker Puede ser que esté mal, puede ser que esté bien, no, lo sé Ojalá Sonic Mania usara emulador O sea, andara como un emulador, ¿verdad? Y ahora tengo que estar regresando con que me ande bien Tío, porque es que básicamente tengo justo los requisitos, básicamente no tengo ni más ni menos O sea, puede ser que me ande bien, pero la punta es que sí, grande Ahí estaré ocupando un poco más, eso no Eso lo pongo porque Sinceramente te digo, Sonic CD En los requisitos mínimos, pedía menos que eso Bien, eso significa que el Enguine ha avanzado Otra vez, no vente Lo dado es que pida 100 megabytes ¿Qué puede ser este gato? ¿Cuánto pesaba todo el G? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto pesaba todo el G? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? Pero para que pida 100 megabytes, tal vez por eso Si yo digo Ya se me teorías Ah, puede que sí Pero si llega a ser así, que es el tamaño normal Que me hace correr un poco al tamaño del G? ¿Te acuerdas como 85 megabytes, mamá? ¿No crees? Para mí, mi teoría es Que si no estuviera tan optimizado para que pese 100 megabytes Andaría Andaría Hasta para pese de menos requisitos O sea, como tipo Sonic CD Al principio no me andaba, me andaba lento ¿De qué? Y empezó a correr Ya, o sea, corre bien O sea, es que también se acorde Pero corre bien Básicamente Pero si uso otra cosa más Creo que ya no se vuelve a poner lento ¿Ya lo rotaste? Sí Y ahora sí puedo comentar Va Se pone pausa, automáticamente se cambia de ventana Eh, sí Porque hay algunas ventanas O programado Para que Si le apretas Pues El menú se pone pausa Porque digamos Si llegas a contestar a alguien Claro que se pone pausa por ti Para no perder Bueno, sí Oye, ya llegué acá Aquí simplemente sirve para sacar oro Pero tengo que esperar aquí Ah, que Shield Knight Shield Knight Escudo 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 de Caballero Sí Caballero escudo Me hubieran dicho No aparece Sonic Por ahí Ay Ay no, se me va a caer Una pregunta ¿Se han podido hacer mods de este juego? No, la verdad no Es raro Pero se pueden O no se pueden Creo que no se puede O la gente simplemente no lo hace Porque dice Es hermoso como están Bueno, el sistema del mapa Obvio que te recuerda Super Mario 3 Una pregunta Que tiene que ver Esa alucinación Que tiene Sobel Un recuerdo Que como que Recuerdo No hagas Suspuedes Al final del juego te he ido a dar cuenta Así que no va a ser Así que voy a avanzar Lo más rápido posible Ok, ok Ni idea que se le ocurra Que tengo que ver eso Realmente si te ponen directo Con Facu No me No te vas a componer Solo Facu O lo quieres para que Me conozcan la mayoría No, es que simplemente No tengo creatividad Para poner título Ya me voy a morir No, pues yo digo Yo digo No más que solo podías poner Con Facu Bueno, sí Pues yo eso le digo Está bien Facu No me No, no me Yo digo Ya sé si el nombre es mi canal Pero Para los que no me conocen Si me conocieron suscriptores Dirían Directamente Tú directamente Podrías ir con Facu Ah, bueno Pero sí Pueden venir Como gente De Comisí Y no sabrán Díjalo Sí, está bien Sí Y es para comentar No más Si te doy cuenta Mientras juego La he visto cerca Muchas veces O cientos Santo cielo Eso estuvo cerca Cada personaje Que tiene Su distinto poder Sí La Ignite Es el más complicado Para jugar ¿Por? El sistema de bombas Es como Sí No sabría Con qué juegas el ejemplo Es difícil O sea Es difícil Controlarlo Ah, sí Diablos O hasta las bombas Te pueden hacer Mal a ti No, no No están así Eso es lo que En el aire Es complicado Usar al personaje ¿Puedes comer una planta química O algo así? Algo así Sí Es muy difícil No, no A todo esto Tengo que decir Que tengo los dedos Más fríos Que con certeza Los puedo mover Y además estoy usando El incómodo control De Evo 360 ¿No te pone guante o algo? No Además Se me hace incómodo Porque está Apertí de nuevo Pero Esos Esos tipos Guantes Muy finitos Ah, no No Tengo de látex Por lo simple Ni sabía Que se decía De látex Creo que Tengo que haber Conectado El control De Blade 4 Pero Lo único que sería Estar en tu camisa Y Igual puedes hacer El directo Sí Porque básicamente Yo Siquiera puedo hacer Eso Pero como no tengo Una de una En computado Creo que Una de la Ok Aprovecho de decir De nuevo Que Si pierde el logro Realmente no importa Porque tengo Todo lo que he quedado Ya Sí Como digo No importa Nada importa No te sirve Para comprar Cura o algo No Tengo un lugar En donde lo puedes Conseguir gratis No 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 ¿Qué zonas sería? ¿Qué número? Creo que son entre las 5 y las 7 ¿Y cuántos son en este juego? Tiene como, no sé, 15 etapas Y son bastante malos Ah, entonces algo así debe ser como Sparken Sí, algo así Tiene 16 etapas y cada vez se va alargando más Ay no, tengo que matar a este personaje Hay que verá recién avanzado Voy a perder de nuevo ¿Y a cuánto está el juego en Steam? En pesos este lleno está... Ah, $7,500 ¡Ah, diablos! ¿Y en precio que te dice el Steam? ¿20 dólares está? O sea, te la voy a dejar para después, te la voy a dejar Se está jodiendo mucho ¿Por qué hacen tanto los juegos retro? Porque la gente lo sigue haciendo O sea, sigue haciendo hasta juegos retro y eso No sé, es la moda del indie Sí, pero les queda bien Es más, este juego lo jugamos Este lo... Digámoslo de nueva generación Y ya esperamos que salga el Sony en Generation 2 Que básicamente todos creíamos que era eso La canción que se salió de la que se salió de Farga Bueno, de El Custom Chat Que está hecha especialmente para el personaje Porque es como que te canta para vos Marcello tiene una razón Sí, por eso digo una clásica, moderna y una cantante o algo así? Una, digamos, electrónica para el personaje no me gusta. Yo digo... ¿Y qué te piensas hacer tú al personaje? Creo que me lo voy a hacer igual al del tráiler. No soy tan malo creando personajes. Créeme que en Dark Souls no demoré ni dos minutos en salir de la creación de personajes. ¿Y cuándo dirías tú que, digamos... Porque podrías cambiar lo que quieres, puede ser un Erickson. Yo preferiría que fuera un Erickson. Se de que son los... Yo por eso digo, pensaba... Voy a hacerle igual al personaje que se va a entrar en el tráiler. Porque no tengo creatividad para ver el paso. Y pues la creatividad está para eso. Para que veas que te guste y que no. Al menos intenta hacerlo parecido. Pero que es, qué sé yo, que sea un Erickson. Que sea... Un conejo del mismo color o algo así y así. ¿Te has creado un personaje que no hace en Dark Souls? ¿Te has creado un personaje vos mismo en tu juego? ¿Es pregunta o es pregunta tuya? ¿Pues pregunta mía si te has creado tu personaje? ¿Sí? ¿Porque se crea un personaje dentro del juego? Bueno, al principio. ¿Pero si es no tu juego? Ah, no, 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 no. No, por si acaso. Y si todos tienen creación de personaje, duro dos minutos. Siempre úsalo por defecto. Creo que se elegirá, supuestamente, hombre y mujer, ¿no? El sexo del animal. Así es, macho y hombra. Elegiremos a una erice y haremos que Sonic se enamoren. Los fanfuts se nos paran loco. ¡Eso es cierto! ¡Eso es más que cierto! Creo que ya voy a ir la mitad del nivel. Sí, por eso decía que el otro nivel me cuesta mucho. Bueno, ya llegué al final del nivel. No me di ni cuenta. Es más simple. Pero lo bueno es que con eso es como que básicamente te creas tu fancharacter. Que yo nunca he podido y siempre he querido hacerlo. ¡Qué sueño! ¡No voy a poder hacerlo! No, pero créeme que hubo gente muy exagerada respecto al... ...al de que debían arte y esas cosas. Yo digo, está, es que la compañía escucha a los fanáticos. Y si le meten un creador de personaje, bienvenido sea. Pero no es como que lo vaya a usar. Ahora sí es para jugar niveles extra. Igual. Pero que me pregunte es cómo está la historia desarrollada. Uff, casi me muero. Sí, es mi pregunta más profunda. ¿Cómo está la historia? Estoy seguro que el personaje personalizado no va a hablar nada. Solo se va a expresar en texto y en gesto. O le agreguen un tipo... No, o tú le... Le puedas elegir un tipo de voz. Que te van a tener en opciones, tal vez. Eso es algo que quiero decir, ¿no? Ah, sí. Oye, ¿me puedo saltar el flashback? No tenía idea de eso. Ah, si te ahorras tiempo. Sí, es verdad. No es como que influya mucho. Es solo para sacar más gemas. Y oro. Y oro. Y oro. Y oro. Y oro. Y oro. ¿Estás silenciado o no? ¿Ahora? No tengo idea. Déjame ver. No me dirías que estuve hablando de nuevo como tonto. No, estoy hablando de igual. No, pero yo digo en directo. ¿Sí? A ver, voy a ver. Ah, no. Sí te oí, te oí. ¿Y en mi casa se oye ruido? Se escucha bajo. Pero prefiero que esté así. Pero yo hablo del mío. De mi... De mi ruido de gas. Ah, no. No se escucha nada. Ay, vete que siento. A ver si me gusta. ¿Por qué estás en el nivel? ¿Otra vez? Sí. Creo que tengo que terminarlo. Ah, ok. Lo que voy a hacer. Ah, le voy a hacer. Ah, no. Sí. Sí, sí. Ah, no, 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 no. Me lo voy a hacer. al mundo, vaya a ser mi ayuda. Yo me voy a reír si es Eggman Mega. ¿Por? Porque no sé decir, si no es Eggman, ¿tendrá que ser él? ¿Por qué Metal Sonic y Alex el 2? Me voy a morir, no, no quiero morir. Lo que me pregunto todavía es que si Shadower está en resistencia. ¿Tú qué crees? No idea. Pero dicen que van a aparecer más personas que no. Claro, no van a ser jugadas y todo eso. Ah, por fin. Porque Shadower haya ayudado o pues que hasta que Shadower le haya dado por igual. Para que esté todo así, le dio por igual, tal vez. Igual lo único que espero es que venga, digamos, que venga Silver. ¡Está bien, Dios! No, no, no. No, no, no. No, no. No. ¡Ap! Se vea raro lo que dice. No, no, sí. No, voy a encontrar mocaso para que vea Ah, me doy igual eso ¿Quiénes son movios unleash? ¿Movios unleash? No, no tengo idea de eso, ¿y tú sabes qué es? No, porque no sé si es una página o algo Porque habían hecho un meme Pero por eso no lo entendí Habían hecho un meme que dice cuando sale que puedes hacer tu propio personaje en Sonic Y habían puesto Movi unleash y regla 34 Ah Y estaban ahí los, estaban uno por separado haciendo como ñe je 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 No creo que haya visto o querido ver qué, ¿no? Pues no sé nada sobre eso, no entendí el meme y dije, bueno, mejor Manténla así en tu serie, ¿no? Manténla así Mejor, mejor Mejor para todos Pregunta, ¿pues va a ser un tipo de invisibilidad momentánea? Sí, el talismán me lo da Supongo que te dura como dos Creo que apenas me dura dos, un segundo y medio Ahora sí, ya hay un paño, voy a pelear contra este tipo Estoy seguro que me va a matar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 no Tampoco es que pegan un Oh shoo así, pero tampoco No, hay algunos que son sobre exagerados para eso Hasta como tose, ¿no? Como que tose y lo tiran todos afuera al mismo tiempo Si aún se ve que estoy jugando Sonic CD, cosa que ya cambié el título Te lamento, pero Sonic CD ya lo he determinado al 100% Bueno, werde más o menos a lo que me referie a este ¿Cómo ven? ¡Jodes! Black Knight Es un caballero, Juan Dispensibles ¿Lo puedes dañar también cuando estás en ese tipo de invencia que da? Sí Pero es complicado que yo tengo una zona que se mueve para todo ¿Qué pasa si te destruyen todas esas cosas? Creo que no me controlan, pero simplemente sirven para... ...para subir presiones Ah, ¿cómo es difícil decir que parece difícil? Sí Te digo sinceramente yo en Spark casi no he perdido nada y ya voy por el nivel 15 Y son 16 Debe ser fácil el juego Más o menos Eso creo yo Oye, ¿tú se escucha mi voz? Eh, te digo Silencio, por favor La, 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 la Sí, se escucha Ah, ya Yo dije silencio Y tú estabas diciendo Fuiste tú, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo dije silencio, por favor No, tú dijiste la, 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 la Ah, sí, era yo Contra, por favor 47 minutos ya Uy, ¿qué se me ha hecho? Rápido No, ya está despido de opcionar Pero voy a pasar acá rápido Hora de acabar Básicamente Básicamente en Spark Básicamente Es golpear al enemigo Antes que te acabe directamente Golpealo, golpea No importa que te dañes Solo golpealo Machácalo No importa cómo Pero machácalo Este nivel te va a recordar más a Mega Man Eh, ¿por la música o por el diseño? Por la música Creo que también la Ah, entonces Uno de los compositores Era parte del Mega Man 3 Así que obvio Quisí anotar la referencia Yo digo creo A ver como que me acuerden Mira Hay un equipo flota ahí Submarino No abre un equipo de mapa ¿Sí? Vamo ¿Dónde está la cerralda del caos acá? Lamentó que me gusta la canción Oh, mi rato Cerca ¡Sinceramente! Hoy con la música Pero no me digas Recuérdame Va Yo no soy tan fan de Mega Man Como tú Pero hasta el primer nivel Me sonaba tipo Mega Man Ah, no me dio Qué bien Y flotar en el agua Eso De la gravedad Del costo del agua Me hicimos que fuera mucho a Mega Man Y eso es lo que lo también Lo hace complicado Tienes que ver bien Cómo saltar, ¿no? Sí Para un día de esto Todo el salto justo Un día de esto voy a streamear Mega Man 2 Y creo que ni siquiera lo voy a terminar El único Mega Man que no terminó ¿El 2 normal o el X2? No, el 2 Toda la saga X sí la he terminado Así directamente Si te quieres terminar un juego Sin hacer muchos videos Pues Simplemente al hacer un stream Pregunta Si, si es que la action no te anda ¿Y qué acaso el OBS no puede grabar tan bien? Sí, sí puede Pero ¿Sí? ¿Están live? Al grabar no No viene la misma Realidad Si igual ahora te duro grabando Play 4 Si igual ahora te duro grabando Play 4 Un gran gran enorme Sí, ya lo vi Ya lo vi Acabo de ver Siempre solo hay dos puntos de control Tienes que ganarte un cuarto Dígame Cada vez Tienes que ganarte un poquito Que no No Nah, Yo veo muy potente el... a los del battle. Sí. Creo que también... Estaría bueno que tú seas un directo de Spark, aunque sea de la demo. Es que... Aunque... ¿Vas a hacer un directo de Phantom Planet? ¿Qué? ¡Aww! ¡Meus! ¿Estamos hablando de verdad? ¿No? Ok, ok. ¿Qué? Básicamente dice que Slank va a ser directo de Phantom Planet y que seguro me va a usar a mí como pretender la historia. Básicamente eso. Yo voy... No sé si. 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 Yo directamente seguro te diré... ...hacer total cosa con lo que supuestamente esté sucediendo. Pero supongo que tú también podrías entender un poco de inglés. No sé si. 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 Eh... ¿Qué sabías que en Phantom Planet 2 la física del juego la está haciendo Christian Whitehead? O sea, Tuxman. ¿Se? No tenía idea. Mira... Mira usted. Mire usted. Tuxman está atrasado. Sorpresa, sorpresa. O sea... Creo que ya sabemos por qué se atrasó es Onigmania. ¿Coincidencia? No lo creo. Se me salió precisa y concisa. Tengo que tener cuidado. Au. Oh, real. Todo cerca. Acá hay una zanahoria. Bueno, si usted... Ahora ya saben por qué son imanes atraso. Por Phantom Planet. No, no, no. Pensaba que... Tuxman sabía de Uniti. O sea, sabía también los códigos de Uniti. Es programador. Tiene que saberlo todo. Lo sabe todo. No, no, no. No lo conoces. Estudió todo aquí. Es un maldito control. ¿Y si tuvieras que definir a Tuxman? ¿Cómo lo harías? No sé, no lo conozco No sabía cómo decirle Pero con todo lo que ha hecho, digamos Con lo que te he contado Que genial Y eso Lo único que yo quiero es que le den la luz verde a Sonic 3 Ah, mierda Uy, pensé que había perdido No, no, no No le dan luz verde a Sonic 3 De más interesado, porque una Por la música, a no perquecía Que le cambien la música o le hagan Remix o tipo así Si no, no lo dan Si no, no lo dan, que se filtre Pero sabés que es lo más raro Que supuestamente no pueden No pueden hacer lo mismo con Sonic 3 Pero van a poner niveles de Sonic 3 en Sonic Mania Si Oye, aprovechando Y esas cosas Y digo, bueno, que hagan remixes para el Sonic 3 remasterizado También servirá Que sin vería, funcionaría Yo solo quiero a Hydro City No era No era que te gustaba esto Le tengo más cariño a Hydro City No voy a estar muriendo todo el tiempo acá Y lo bueno es que Acertamos en eso lo del Sonic Mania Cual iba a ser el nivel Ah, de chemical plant Lo acertamos bien Pedro, ¿esto qué te pareció en el Last of Us? Sinceramente El paisaje, las cosas de las plataformas Estaban re copadas O sea, eso de El tipo ADN Las géricas Eso que ¿Era gelatina? Si O sea, bueno Son químicos No, porque tenía como un tipo de inyección Y esa tipo de cosa que se apegaba a Tails Se podría hacer que era lo mismo Pero pegajosa En parte Esta es la parte que más detiene todo el nivel ¿Cuál? Esta La de los Ah De las anclas Hola Ah Parece que si es el agua Solo falta en este juego Nomás dijera Patrocinado por Caco Deben haber barcos arriba Supuestamente Si son ancros Eso lo supongo yo La cosa es que este juego está en español Si Son textos también O sea, básicamente son textos en español porque no hablan nada No hay actuación de voz Los Schwartz tampoco No sé si Digo Si Lo bueno que sea Al creador Le ponemos voz a Aspade ¿Se educaría? No Sí, estaría bueno Así se ahorran en los textos Un poco Bueno, cierto ¿Y Freedom Planet 2 cuándo sale? Este año, cierto O el próximo Supongo que este No me acuerdo cuándo se tardó En el Lurdo Sí, que bien A todo esto En estos días Tienes que estar atentos A A Sonic Forces Porque va a estar en la E3 Así que no sé Qué cosas nuevas Podrían presentar A la mierda Me está quitando Bueno Sí, sí Ya he empezado La E3 ¿O no? Sí, la E3 Empezó hoy día Con Ea No, a mí solamente Me interesó Star Wars Battlefront Si Dice que solo te interesa Star Wars Por ahora Con Ea Sí No, que un Ea Nunca me gustaba Y ya se me está Descargando el control Déjame conectarlo Ok Este E no es un chico No, lo más curioso Que faltaría Que nomás dijera En este juego Dijera que aparece Un Metal Star Wars Battle Royale King Pero como es Edad medieval No se puede Creo Porque Robot Esto es el futuro A mí se gustaba Obtener los DLC El DLC O sea El contenido exclusivo No creo que influya en el final eso Así que realmente no importa El juego ¿Tú hablas del Silver Knight? Sí ¿Qué DLCs? ¿Y cuántos son los DLCs? Ah, no, no Me refiero al contenido exclusivo De consola Digo En Xbox One Peleas contra los Battletoads En la versión De Playstation Peleas contra Kratos Y la versión De PC Bueno Buenos días Por eso Bueno Habrá un hacker Tranquilo Estoy conectando ¿No ha sido lo mismo Con Sonic Lost War? Sí Oye Y ¿Te acuerdas? ¿Ese juego nunca más lo modieron? ¿Ah? El Sonic Lost War Nunca más lo modieron Sí No era un pase tan famoso Porque no era muy bueno Ya listo Eso creo No, si a la gente No le gustaba El tema de los niveles Era completamente limitado El esquema del control Bien Bien Ahora estoy en la zona final Yo creo Del juego ¿Cuánto va? A ver No sé cuántos minutos yo Ok Sé que vamos a hacer Una hora Wow Lo hice con exactitud A ver Aquí me sale el contador Tengo una hora Con un minuto Y solo hay No, te da la otra No hay magnesio No hay magnesio Temutaro No hay magnesio Dé вопрос Es que no estoy subiendo Specter Off the Tormant No Ok ¡Héhé! 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 ¿Te enfrentas a un jefe ya de una entrando a la fase? ¿Cómo? ¿Te enfrentaste ya a un jefe solo entrando a la fase? No, avanzando por el mapa. Está enfrentando un tipo de ninja que te lanza cosas. Sí. Movedance. Movedance. Eh, qué buena onda. Que tiene poderes de fuego. Plop. Ah, tengo que matar a enemigo obligatoriamente. Y tiene, y tiene sí o sí, digamos... ¿Cuánto pesa el juego? ¿Pichol? ¿Como 100 o 200 MB? ¿Qué es cuando te juego? Hombre la mierda. ¡Ahhh! ¡Hm! ¿Quién es el creador? ¿Cómo se llama? El nombre del creador no me acuerdo, pero... ...lo juego de... ...ya los tengo. ¡Vamos a ver si no! 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 Supongo que es un creador de... Park Ya está haciendo tu juego ¿En serio? Sí... La cosa es que no es de Sonic ¿Se quedará de esta vez? Pues... Spark A ver Pero... Es 3D ¿En serio? Sí... ¿Pero adivina con qué? ¿Con Unity? ¡Sí! A ver si que Unity está de moda Debe ser el motor más simple para usarlo por otro tema Por algo el... El remake de Sonic 06 está haciendo ese juego Un remake de Sonic 06 Un remake de Sonic 06 ¡Pero por qué tiene que ser tan exigente! Agradece que no es GDK Agradece que no es GDK Eso merma... No me habían dicho un relento... Pregunta... Para decirlo que estamos hablando Ajá, ya, ya Ya sabes, para no quedar como diciendo ¿De qué está hablando este? Con este Te... mono, no hay que respetarme ¡Suscríbete al canal! ¿Y esta vez más difícil? Me hace gracia el texto con ese vibe con eso de español Dice, mira justo hay alguien llamado Ike Dic Dice, vengo de ver el video de Sonic Per 2 Pues seguro que obvio Dice, vengo de ver el video de Sonic Per 2 Hola Ike Knight Nos llene mujer, hombre Por lo que vengo de aquí es mujer Hola Si, acá estamos raros Pero en el video de Sonic Per 2 no... Que yo sepa no hablaste así que bueno Esto es algo Lo que haré como toque Digo la vida directo así como hablando contigo Que hay alguien que... Se olvida, olvida Se olvida, olvida Que se olvida todo ¿Y no puedes configurarlo? ¿Y no puedes configurarlo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saca la foto de como estaban los requisitos antes O sea, las configuraciones Y después vete un video tutorial de cómo configurarlo Si, o es lo más recomendable. Depende, si no son mucho los ajustes, te acordarán. Si no, sácale foto para que te acuerdes. Buena nota, pero es que sí. Yo no puedo usar mi contraseña si no la noto. Tengo una manera de... de Megaman contra Shorter. Tengo una manera de... de Megaman contra Shorter. Me heces. Me heces. Me heces.